20 de mayo de 1912, 1883, la República Oriental del Uruguay se apresta a recibir a los reyes de España. El presidente de la República, Teniente General Gregorio Álvarez, la Junta de Comandantes en Jefe y sus respectivas esposas, recibieron al pie del avión a Don Juan Carlos I y a Doña Sofía. Luego de pasar revista a las formaciones militares en su honor, el jefe de Estado uruguayo dio la bienvenida a lo que respondió al rey de España con conceptos como el siguiente. Quiero por ello dejar constancia de mi invariable gratitud a este gran pueblo que ha sido y es, para muchos de los míos, prolongación natural de nuestra patria. Quiero asimismo, con mi presencia en la tierra uruguaya, dar testimonio de esos vínculos imperecederos que amalgaman a nuestros dos pueblos. Finalizada la ceremonia en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, la comitiva se trasladó al centro de la ciudad de Montevideo. A lo largo del trayecto, el pueblo uruguayo brindó, con diversas manifestaciones, una calurosa acogida a los ilustres visitantes. En la Plaza Independencia, los reyes colocaron una ofrenda floral al pie del monumento al Procer, General José Artigas. La primera visita oficial del rey de España fue a la sede del Poder Ejecutivo, donde se reunió con el Presidente de la República, saludando al pueblo desde los balcones. Al caer la noche, en el Salón de Honor del Palacio Municipal, el Intendente de Montevideo entregó las llaves de la ciudad en el transcurso de una breve ceremonia. Luego de las palabras del doctor Oscar Víctor Raquepi, el rey Juan Carlos I respondió con elevados conceptos. Con la serenidad y paz de esta ciudad de Montevideo, siento también el afecto a la tradicional y generosa hospitalidad uruguaya. En el Palacio Legislativo, el Presidente de la República ofreció una recepción a los visitantes. Allí el Teniente General Gregorio Álvarez condecoró al rey de España con la mayor distinción de nuestro país, la Orden Artigas Protector de los Pueblos Libres. A su vez, don Juan Carlos I honró también al presidente uruguayo con la más alta distinción de España, la Gran Cruz de la Orden de Isabel, la Católica. La segunda jornada en la visita a Uruguay comenzó en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, que en sesión plenaria y de honor recibió al rey de España. Don Juan Carlos I y Doña Sofía visitaron luego la Universidad de la República. En el paraninfo de la más alta casa de estudios se otorgó al monarca el Doctorado Honoris Causa, diploma que fue entregado por el Rector de la Universidad. En el histórico Cabildo de Montevideo, los reyes de España descubrieron una placa alusiva a su visita y luego recorrieron el museo allí existente. En uno de los salones coloniales les presentaron su saludo los diplomáticos acreditados ante el gobierno de Uruguay. La colectividad española tuvo la oportunidad de brindar a sus reyes un fervoroso y emotivo saludo en los salones del Parque Hotel. Allí saludaron los presidentes de las sociedades y centros hispánicos y el presidente de la Federación de Asociaciones Españolas en el Uruguay entregó a sus majestades un obsequio como recuerdo del encuentro. El rey Juan Carlos I primero agradeció el recibimiento con emotivas palabras. Al culminar la jornada los ilustres visitantes ofrecieron en la Embajada Española una recepción en honor del presidente de la República y su señora esposa. Maldonado, capital del departamento del mismo nombre muy próxima al Balneario Internacional de Punta del Este se vistió de fiesta para recibirlos. En la antigua catedral de la ciudad se ofició una misa a la cual asistieron los monarcas y su comitiva. Fue otra oportunidad para que el pueblo ofreciera su afectuoso saludo. Luego de recorrer el Balneario Punta del Este se trasladaron al Hotel San Rafael donde presenciaron bailes típicos de Uruguay y asistieron a un almuerzo que ofreció el presidente de la República. En el Aeropuerto Internacional de Carrasco se ofrecieron los honores finales a la visita. Don Juan Carlos y Doña Sofía Reyes de España fueron despedidos por el Teniente General Gregorio Álvarez su señora esposa y las más altas autoridades nacionales. Dejaron en esta tierra de Artigas un hermoso recuerdo que será imborrable en el corazón de todos los uruguayos. en esta tierra denis de laagens conocidvieja en esta tierra de記 knights y las más altas autoridades como detta de este nombre de 할豈os